Insistir en que el objetivo básico de lo que planteaba la moción, por eso hemos votado a favor la transacción, es que el sistema de financiación empiece a funcionar lo antes posible a partir de la negociación que se tiene que establecer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. E insistir también en que nuestro voto también ha estado determinado por lo que confierne a la financiación de la comunidad autónoma y a los gastos de la propia comunidad autónoma. Hemos podido saber que en los últimos diez años, desde 2010 a 2013, los ingresos en la comunidad autónoma han sido ingresos que han estado por encima de la media de los ingresos de comunidades autónomas y, sin embargo, los gastos se han disparado, sobre todo en lo que concierne a los gastos corrientes. Eso determina también la necesidad de la modificación del sistema de financiación para encajar esa realidad. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA DE EXTREMADURA DE EXTREMADURA